¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena completina! Ya que le hemos explicado a nuestra querida Quintena qué significa para nosotros cada color de la bendita bandera Ahora le vamos a aplicar qué significa para nosotros nuestro carnaval de Cádiz ¡Oh! ¡Sucona! ¡Venga! ¡Pulsamos el botón verde y... ¡Ah, me lo veo con la barriga! Te preguntaba un amigo qué es el carnaval de Cádiz si es una fiesta o en cambio una religión si es afición lo que crea vuelve emoción el carnaval buen amigo es una forma de ser es nuestro quinto mundo cardinal es un abrazo entre el bien y el mal es una cobra que entra por la sangre y te envenena es la noticia que se hace canción de un pasacalle en su procesión el carnaval de Cádiz el carnaval de Cádiz es el carnaval de Cádiz eso y mucho más dime tu buen amigo si no somos típicos pa' ser patrimonio de la humanidad ¡Viva! 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 ¡Viva!